No sé para qué volviste, si tú empecé a olvidar No sé si tanto sabrás, yo de cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar Antes te he puesto triste, y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar, de cosas que ya no existen No sé para qué volviste, ya a veces mejor no habrá No sé para qué volviste, de verdad, saber que al final de este amor ya no quedará No sé para qué volviste, de verdad, saber que al final de este amor ya no quedará No sé para qué volviste, de verdad, saber que al final de este amor ya no quedará No sé si ya no sabrás, mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo, que me hagas a recordar Mis manos ya son preparos, tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué me gustando Llorando, mi amor, llorando, también olvidarme vos No sé para qué volviste, de verdad, saber que al final de este amor ya no quedará No sé para qué volviste, de verdad, no sé para qué volviste Solo una nueva canción, la vuelta es por mi plata Y observando que me traía, mi alma para olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!